Muy buenas, aquí Gamerza los mandos, estamos en 2, vamos a hacer una partida con el Necrafos Bueno, es el... se podría decir que es... mi vuelta oficial del canal, vamos a volver a subir vídeos otra vez Ya que como os expliqué el otro día, pues tengo... he tenido unos problemas con el internet y esas cositas Así que nada, vamos a volver a reprender otra vez el canal, voy a intentar subir todo lo que pueda Hay veces que, bueno, no se puede subir cosas pues porque no te apetecen, porque no tienes ganas, pues varias cositas Entonces pues voy a... doy la bienvenida a un negro que me gusta mucho que es Necrafos, en este caso Así que bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible por ganar esta partida Vamos a buildearnos como siempre, nos buildeamos Primero vamos a coger unas botillas y... que no vamos a acabarnos las botas Y ya vamos a coger directamente el... el Daegon Daegon ¡Hala! Que te jodan He recibido un poquito de daño, pero esa opción de oro compensa en el daño que me ha hecho Que no es demasiado Y mirad lo que me regeneró Y con la... con la pasiva también regeneraré bastante No sé si me pillaré la botella, no lo creo, no lo suelo pillar con este héroe Pero bueno, me gusta hacerlo héroe de one shot Ya veréis, a ver si veo algún one shot así guapo Este va a surgir aquí, eh Lol Vale, bueno, pues vamos a farmear tranquilamente todo lo que podamos Lol, lo fallé Vale, pues... a ver si... que hacemos Se ha ido calentito a casita Vale, ahora ya nos regeneramos mana bastante bien Ahí va, por Dios Eso me pasa por denegar cuando no hay nadie Lo bueno es que el denegar también favorece el que no se puse la línea demasiado Vamos a acercarnos Más que nada para meterle la pasiva Lol, lo fallé Y este también Vamos a pegar la torre un poquito Bueno, pues nada, pues muy bien Ha consumido todo el mana Y yo en breve os volveré a estar full vida Y full mana Tanto por el toxic shot Como por la pasiva que tengo Es que no tiene sentido que haga eso A este tío no le hago counter del todo Pero sí que le hago... le hago mucho daño Vamos a coger un tanguito Ahora no tenemos mana Así que me voy a relajar Bueno, al menos el señor helicopter se ha llevado Una buena tajada de ese doble kill No, pierdo No, pierdo Bueno, pues al señor spirit breaker lo tenemos bastante jodido No, lo perdí Lo bueno de esto de ir of laner Es que tienes Mucho tiempo Para coger nivel Y coger Para coger de todo Entonces pues yo ahora, por ejemplo Tengo mucho dinero Tengo 1200 de pasta Ahora me compraré algo Vale, vamos a comprar unas cositas Vamos a hacernos las botas primero Lol, que me he comprado Ah, no podía comprar esto Vale, vale Ya está Ya tengo las botas Y lo siguiente es Aldigon Lol, lo caía Lol, lo caía Bueno, pues nada Estoy solo aquí farmeando tranquilamente ¿Qué más puedo pedir? Bueno, voy a pushear ya que no hay nadie Ah, mira si está este tío aquí Venga, vete a tu casa Con el rabo entre las patas Voy a ponerme un poco de regeneración ¿De verdad? Bueno Pues yo voy denegando Intentando farmear lo que puedo Siempre Anteponiendo siempre, siempre, siempre El farm Al deny Siempre que se pueda, vaya Es decir, siempre que pueda farmear un creep No denegues Es decir, yo ahora mismo Tengo que farmear ese Antes de denegar estos dos Así que intento Pues farmear ese Y luego Aquí por ejemplo Este es Es uno de los más difíciles de llevarse El último que queda De la manada El que queda solo Contra todos tus creeps Bueno, estoy farmeando bastante bien 27 creeps Vale, vamos a alejarnos Para que no nos pegue la torre Me voy a alejar Tranquilamente Y voy a seguir farmeando Tranquilamente Ya que nos dejan Que este spirit breaker Ha dicho Chiste Yo le dejo Y ya Lo bueno es que cuando sea late game No podrá pararme Como me llevo alguna muerte No me van a poder parar Epa Bueno Pues nada Esto es lo posible Para que el spirit breaker No farmee absolutamente nada Y si farmea algo Que sea bajo torre Que cuesta más farmear No he llevado a negarlo No Pierdo a los dos, tío Vale Bueno Me morí Lo que le han quitado a los creeps Bueno Ahí fue un malentendido No vi el gang Que me venía Bueno No pasa nada tampoco Madre mía Estás muy loco, eh, tío Lo Lo que le ha quitado Con el misil Madre mía No voy a llegar No voy a llegar No llego Si le meto la ulti Va a ser inútil A este sí que le podría meter La ultimate, eh El problema de necro Es que consume Demasiado maná No 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 pierdo Ahí va a perder Vamos a intentar De negar este Perfecto Perfecto Cuando tengamos el day Con level 3 O level 4 Se van a cagar No No Lo pierdo Ahí va Ronyita No No Wait, wait Let him push a bit Ay, buen job Me parece un buen gank ahí Le he metido la La ultimate muy pronto Pero es que no quería que se fuera Y con la ultimate le he obligado a comerse la Q Está bien, ha sido worth it Nos hemos llevado una asistencia ahí Por tanto, dinero rico Que nunca está mal Y hemos matado a un sniper Que siempre está bien no atrasarle un poco La carga que tiene Faltan Faltan este Y este Ese está en mid, ya lo he visto Pero el otro no sé dónde está Perfecto, ya tenemos el de Igo level 1 Vale, vámonos Cojo un TP por si las flices Vale, pues el objetivo del compendium De esta partida Es intentarnos llevar una triple kill Que es bastante complicado Pero bueno, se intenta Lo más seguro es que me vengan a dantear No sería No tendría sentido Que no me vinieran a banquear Pero bueno, parece que no Que no me van a venir a banquear Así que nada Yo voy a tirar la torre Parece que ya me empiezan a prestar Un poquito de atención La denego Me voy Que seguramente van a venir a Hacer una visita Mira el mid lane Que no hay nadie Tranquilamente Voy a cogerla Para dejarla ahí Pues nada Yo sigo farmeando No es una partida de kills No he matado a nadie Es más Me han matado una vez Pero bueno Me queda ahí a poquito Para el Deion Ahí lo he perdido Bueno, pues nada Pues te mueres Yo también me muero Pero he podido comprar Antes de morirme Está bien Es worth it Pero ¿y por qué Yo lo he matado por 180 Y yo le he dado 600 No sé Bueno, en fin Yo lo he matado Me ha dado lo suficiente Como para la receta Del Deion Así que yo estoy contento ¿Este curio a dónde va? Hacia el lifestealer Ok ¿Qué lleva ya? Lleva midas ya Minuto 17 Madre mía Minuto 17 Minuto 17 Madre mía Necesito el Deion Level 2 Ahí lo he hecho muy mal Tiene la barba de trenzas No usted No Yo me hago sin Sin No Bien Bien Sué a mi este héroe es perfecto para hacer KS pues ok, me parece bien si me las regalas, a mi me parece bien pues si no no he podido tirar la Q pero bueno, significaba una triple kill para el Jairocopter pues no pero al final no ha sido una triple kill lo va a pillar en breves lo que ha quitado el problema es que Juskar como se compre mucha vida y mucha regeneración no lo puedes matar es imposible como se fede mucho no lo vamos a poder matar ok pues nada, farmeamos otro ratito más hasta que tengamos el Daegon level 5 que ya meteremos un huevo cuando tengamos el Daegon lo siguiente va a ser va a ser una Blind Dagger supongo atacar yes yes double kill double kill voy, 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 voy voy a coger el Daegon vamos a entrar en un minuto yo ya estoy ya estoy listo para la batalla vamos a poner la Blind Dagger no, el Courier aquí está la arañita pero una arañita sin polvos no vamos a poder verla vale, pues nada la ha matado, ¿no? mucha gente aquí corre casi bueno ya he completado el desafío del Compendium triple kill y ese Dart tienen demasiados split push yo, bueno mi combo es Ultimate Daegon y se muere y no hay más bueno quedan todavía 30 segundos ya estoy para lanzar se va hay que matar a ese Nature's Prophet lo que podríamos hacernos si no después de la Blind Dagger serían unas unas botas de teletransporte para tener más más movilidad no lo sigue el misil buscador si, si, lo sigue mira, está por aquí te pillaron con el carrito al helado otra cosa que nos vendría muy bien es la Bloodstone va bastante bien pero así no le metas la Ultimate tío no hay nada muy shot no hay runa no hay runa ala, en casa es que un Sniper contra ti no puede hacer nada ahora mismo lo, ¿y me tiene que atajar a mí? ¿por qué me voy a coger la Blind Dagger? bueno, pues una sencilla razón voy bastante bien de Farm y de Kills así que voy a hacer un esfuerzo para cogerla y así tener más movilidad y poder moverme de un sitio a otro con cuidado que no tengo Ultimate y me queda muy poquito para la para la ¡Ay, Mario! me gusta la intro que hace cuando dice Mario Luigi vale, ya la tengo perfecto finger, finger ah, no, no no lo tiene finger finger ah, Bounty venga, va vamos a por allá ala a casa compañero bueno, me voy a mitz vale que podríamos coger ahora voy a adelgazar por la Bloodstone ya de un fin está por ahí ¡Ay, moulder ¡De acuerdo! ¡Atac! ¡Atac! ¡ 스타! ¿Loli no lo ha matado? Ah, sí, sí No, ahí no puedo hacer nada ¡Lol! 1130 de oro Eh, 30, 1100 de oro que le he dado, ¿sabes? Se ha forrado ¡Ay! Ahora apretad la Y para hablar como en el counter Madre mía, qué vecinos machillones que tengo Luego el Mario ya tiene el saqueador Luego podemos ir a por un resplandor después de la Bloodstone Ya lo tendremos todo Me faltaría una Shadow Blade para acabar de ir bien Pero bueno, como tengo la Blind Dagger Que me puedo escapar de donde quiera Me da un poco igual Pero farme a ese, tío ¡Cuidado! ¡Storm! 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 ¡Cabale! ¡Somboare! Bueno, ¿qué? ¿Raparezco ya o cómo va esto? ¡Madre mía! ¡Ah, la tu casa! Ya tengo la Bloodstone Cuánto tiempo sin jugar con este personaje y lo roto que está esto Me queda poquito ya para la Bloodstone ¡Vámonos! ¡Vámonos, tranquilamente! Nos hacemos unos campamentos Enemigos, por supuesto ¡Hombre! Mira quién hay aquí Y todavía tienes los santos cojonazos De estar aquí Hubiera deseado que me hubiera llegado antes la Bloodstone Así teníamos un par de carguitas más Un par, no, una Pero bueno Estas cosas pasan LOL La ley de parda Bueno, vamos a ver que compraremos entonces luego Voy a hacer el resplandor Tengo suficiente pasta Resplandeor También un par de carguitas más vamos a aguantar, no creo no, ala, no me equivoqué de número, tío le di al 2 el lugar del 3, el 3 es para suicidarse la lié lol, y el... ¿dónde ha ido? lol, podía haberlo matado oh my goodness es que este pobre, tío, lo mato con un ultimate y un Daigon daño por falta de vida, 0,9 bueno ha sido rápido ahí el tío, eh bueno, yo me había dado la otra carga de la bloodstone que necesitaba así que ya está bien no creo que haya nada aquí ah, pues mira, sí 3.800, que es carísimo vamos a formear tranquilamente ok 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 no llego push, team, push vamos a acabar esto ya puxé aquí y ya está la vaca tiene BKB así que cuidadito veintad ya está ¿verdad el sniper? podríamos blinquearle en la gajeta y matarla es que está el toro ahí al lado y no tengo no tengo como matarle si lo mato con la ultimate no tengo ningún disable me falta poquito ya para el resplandor bueno ya vuelvo a tener las cargas que tenía ahora pues ya haré esto ahora sí bueno vamos a farmear un poquito más y ahí está ahí el señor vamos a por él vamos a humillarlo hasta que se desconecte se ha ido verdad que sí sí porque no pushea con los demás vale vámonos que la bata nos puede cargar tu casa compadre qué rabia tío me ha matado el courier venga me queda poquito ahora ya sí me quedará un minuto 53 hasta tenerla tío que rabia go 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 co no, no me ha dejado meter la ulti ninguno de ellos tío, madre mía que mal vale 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 pues nada 45 segundos hasta el resplandor vamos a pushar el bot tío la mía se me da hasta la cocina that team so greedy vale vale ya tenemos el resplandor y el eul me falta poquito ya al menos lo he podido comprar en todo tío surprise mothafaco este se muere, no hace nada más lucha de titanes lo siguiente será una shadow blade vale 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 Me voy. Pues nada, vamos a seguir formando. ¡Oh, amigo! Podríamos hacernos un cetro de Aghanim. Vamos a por él. ¡Uh, ¿dove el damage? Pues nada, muerto. ¡Ahí, era el 6! ¡Qué rabia! Se muere, bueno. Bueno, chicos, pues esto ha sido toda la partida. 24-9. Nos hemos marcado en alguna partida casi, señor. Este héroe es uno de mis favoritos, junto con Storm, Spirit y con alguno más. Son muy divertidos, me lo paso muy bien. Hacen unos one shots, pero vamos, de aquí a Lima. Utilizas Ultimate, Daivon y algo más y se muere. Ahí no hay más, no hay tu tía, ahí no hay tu tía. Pues nada, esto ha sido todo lo que he podido aportar de Necrofoss. Ya sabéis, cualquier duda en la caja de comentarios. ¡360! ¡Oh yeah, baby! Así que nada, chicos, yo me voy a quedar por aquí. Así que... Hasta la próxima partida. ¡Adiós!